hola como están yo soy morolov y les doy la bienvenida a este canal perfumístico hoy les traigo perfumes y sus clones 34 así que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos quédense viendo que comenzamos como están la verdad que estoy muy contenta de tener otro vídeo acá en el canal y seguimos con esta sección de perfumes y sus clones es la número 34 la verdad que ya son un montón de vídeos y cada vídeo contiene de 6 a 10 perfumes sí así que bueno hoy les traigo a ver 456 perfumes nuevas opciones económicas de perfumes de diseñador si la sección se llama perfumes y sus clones pero no es que son clones sino que son perfumes parecidos similares acá hablamos de eso para voy a dejar en claro eso porque quizás a veces me dicen pero no son clones no 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 la sección se llama perfumes y sus clones así que bueno espero que les guste y vamos a comenzar con el primer perfume que este es en realidad es una marca nacional que se dedica a hacer inspiraciones de perfumes de diseñador y tienen una variedad de títulos de perfumes que es increíble yo tengo dos de ellos y les voy a mostrar los dos que estos dos están inspirados e imitan a la marca de tom ford así que vamos con el primero que es el último que adquirí se trata de la marca black and white esencias la verdad que es una marca que me gusta mucho y ellos van variando de packaging van cambiando las botellas en este caso tenemos la nueva presentación que este es el de 30 mililitros bien que bonita hasta el logo han cambiado así que me gusta mucho y como pueden ver ya bajo el perfume así que es una fragancia que me gusta mucho y eso que estamos en otoño y yo soy de usar perfumes frescos siempre durante todo el año y este perfume es está inspirado en la fragancia de tom ford soleil blanc que es un aroma súper fresco que entre sus notas tiene coco les voy a dejar la imagen del perfume también las notas les digo que es un aroma que huele a un bronceador pero a un bronceador caro elegante es muy muy lindo fresco huele a limpio con ese coco que está ahí presente y les cuento que me encanta me encanta lo estoy usando muchísimo para usar a diario les digo que va muy bien también para salir con la amiga salir a pasear es un perfume divino me encanta cuando no saben qué ponerse este es como la solución es súper lindo y como dije antes versátil la verdad que me encanta es fresco huele a limpio repito y tiene esa nota de coco con un poco dulce pero fresco limpio no es invasivo es muy lindo están muy bien equilibradas las notas la verdad que me encanta no conozco el original pero les cuento que este perfume si pueden probarlo les voy a dejar en la cajita de descripción la página de esencias black and white para que ustedes pasen y vean todas las fragancias que ellos tienen y si prueban este después me cuentan y me dicen a ver qué les pareció para mí me encantó si les gustan los perfumes frescos y encima que tenga coco este les va a encantar la verdad que es divino tiene una proyección aproximadamente de un poquito más de una hora y media con una estela moderada y una fijación en mi piel de cinco horas de los dos que tengo este es el que menos me dura pero cinco horas por lo menos para mí está más que bien en la ropa se siente más es súper lindo y como dije si te gusta el perfume de tom ford este es una muy buena opción la verdad que no veo otras marcas que lo tengan así que bueno por eso les recomiendo este que es el que conozco y bueno a mí me fascina seguimos con esencias black and white y la segunda fragancia se trata de la inspiración del baccarat rouge 540 y tenemos esta presentación la anterior esta también es de 30 mililitros la verdad que me encantan las dos me gustan muchísimo son súper lindas prácticas y fáciles de llevar en la cartera en el bolso la verdad que me encanta y este perfume tuve la oportunidad de probar el original y les puedo decir que está muy bien logrado es un aroma dulce pero ambarado que seca un poquito amaderado es muy lindo para que tengan una idea tiene un parecido al hair de burberry tiene un estilo pero es como mucho más intenso más fuerte el hair es como más fresco en la salida esto es más potente más dulce más pesado hasta en piel y al olerlo acá del atomizador es mucho más fuerte es como el hair pero intensificado o como si fuera el intense y también tiene algo unisex es más del estilo es una mezcla del hair con el cloud de ariana grande también tuve un decant y les puedo decir que se parece bastante es del estilo pero me gusta más baccarat me gusta mucho más es súper lindo tiene un toque unisex en el secado pero si te gusta esas dos fragancias es una mezcla y este seguramente te va a gustar es muy lindo y tiene una proyección aproximadamente de dos horas con una estela moderada y una fijación en mi piel de 8 horas este me dura 8 horas la verdad que es increíble me encanta y es un perfume que para mí va muy bien para una salida de noche para alguna fiesta o alguna reunión importante este perfume es increíble y para mí va súper bien así que si les gusta el baccarat rouge 540 este seguramente les va a encantar y es mucho más económico y ahora seguimos con la próxima fragancia que se trata de una marca nacional que se llama tropea que se dedica a hacer carteras y también tiene su línea de perfumes acá tenemos el tropea empire tienen cuatro fragancias y este es un perfume súper lindo sofisticado ideal para usar durante el día la tarde también en la noche y es un perfume que tiene entre sus notas flor de azar del naranjo también tiene vainilla es una fragancia floral frutal y les cuento que también es ideal para ir a trabajar es una fragancia que no es invasiva y es muy parecido al perfume de paco raban olimpea si te gusta ese perfume este es una muy buena opción y es mucho más económico pero es mucho más llevadero que el olimpea que es una fragancia intensa potente por lo menos a mí me hace doler la cabeza el original y las versiones siempre son como más suaves más fáciles de llevar y este es uno de ellos además que la botella es preciosa me encanta se parecen a las botellas de los perfumes tiffany la verdad que es divino y el aroma es muy muy lindo si te gusta olimpea como dije esta es una muy buena opción en mí tiene una proyección aproximadamente de un poquito más de una hora y media con una estela moderada y una fijación en mi piel de cinco horas la verdad que es una fragancia que por su precio está muy bien esas cinco horas la botella es preciosa y les voy a estar dejando en la cajita de descripción la página de la distribuidora iscos que ahí pueden conseguir estos perfumes y si van de mi parte van a obtener un descuento así que bueno como dije esta es una opción del olimpea y es mucho más económico y ahora seguimos con la próxima fragancia que está asegura la conocen todos porque es un clásico de los 90 si no me equivoco de año y les cuento que se trata de este perfumito y es el pret a porter de coty de la empresa coty es una fragancia que nos cuenta que es de la familia olfativa oriental floral y entre sus notas vamos a encontrar naranja pomelo también hojas de violeta cardamomo pimienta negra sándalo entre otras notas les dejo en pantalla las notas y les cuento que yo cuando leí las notas por primera vez y vi que tenía sándalo en el fondo me dio un poco de miedo pero ya cuando lo probé la primera vez me gustó mucho porque es una fragancia fresca cítrica y es así tal cual es súper fresca son de esos perfumes enérgicos que para usar a diario van muy bien para usar de día de tarde si trabajas en oficina porque es un perfume que no va a agobiar al contrario es súper refrescante es muy lindo y la verdad que es ideal también para salir a pasear o para estar en tu casa si te terminas de bañar te pones este perfume y creo que es espectacular es muy lindo si te gustan los cítricos yo no le siento el sándalo por suerte no siento eso sino que siento acá la naranja el pomelo también siento como si tuviera lima pero bueno es muy lindo tiene una proyección aproximadamente de un poquito más de una hora con una estela moderada y una fijación en mi piel de 5 horas y bueno luego tengo que reaplicar la fragancia y es muy parecido al perfume de lancome escale a portofino si te gusta ese perfume este es muy del estilo se le parece yo la primera vez que lo sentí me recordó a ese perfume pero no me daba cuenta y ahora que lo tengo en mano les digo que yo tuve un perfumero que me lo había regalado marcela una seguidora y la verdad que lo primero que me vino a la cabeza es ese perfume se parece bastante comparten algunas notas pero si ustedes lo huelen se hace muy parecido a ese perfume la verdad que es muy lindo si te gusta ese perfume de lancome tenés esta opción que es súper económico y lo pueden encontrar en todas las perfumerías y farmacias la verdad que es súper lindo y les voy a estar dejando también en la cajita de descripción la página de legrand boutique que ahí lo pueden conseguir a buen precio y ahora seguimos con la próxima fragancia se trata de un perfume masculino y les hablo de fero parís y es el blue marín esta fragancia que es súper linda es especiada amaderada y entre sus notas vamos a encontrar pimienta de jamaica cardamomo cuero tiene jengibre y madera de gaiac es un perfume como dije especiado amaderado y se siente bastante las especias se siente el jengibre yo le siento el jengibre sinceramente y se siente algo picocito calculo que es la pimienta esa de jamaica no conozco pero se siente algo picocito pero es un perfume que sale fresco y se sienten esas especias lo siento más especiado que amaderado en el secado quizás ahí asienta un poquito más amaderado pero siempre manteniendo esto especiado pero también es fresco así que es una fragancia muy linda ideal para usar de día de tarde también de noche creo que es un perfume versátil que pueden utilizarlo si trabajan en oficina creo que va muy bien también para salir a pasear o para alguna reunión importante este perfume creo que va muy bien la botella es preciosa yo pronto les voy a hacer la línea completa de estos perfumes son económicos a comparación de otros perfumes importados por eso se los estoy poniendo como una opción porque la verdad que son muy lindos la calidad es muy buena del de la botella y del producto del perfume la verdad que es muy lindo me encanta y son divinos todo el diseño de la tapa son todos iguales las las botellas tanto los femeninos como los masculinos así que me gusta mucho esta marca esta línea de perfumes y les cuento que tiene una proyección aproximadamente de una hora y media con una estela moderada y una fijación en piel de seis horas o un poquito más de seis horas casi siete dependiendo el ph y en la ropa mucho más esta fragancia es muy parecido al perfume de carolina herrera que les dejo la foto en pantalla ese dato me lo han dejado en uno de mis vídeos así que bueno si yo no conozco esa fragancia de carolina herrera pero comparten las notas cuéntenme ustedes en los comentarios si conocen este de pero parís y conocen el de carolina herrera cuéntenme si se parecen si coincidimos la verdad que este perfume es súper lindo especiado como dije fresco y con un secado suave amaderado muy lindo así que si te gusta esa fragancia tenés esta opción que es mucho más económico ya para ir finalizando la última francia que les voy a recomendar se trata de otro perfume masculino y les hablo de único de tascani pero la botella negra que lo tengo en esta versión tester porque también hay otra que es una botella blanca y esta es una fragancia especiada amaderada y entre sus notas vamos a encontrar pimienta negra hojas de violeta nuez moscada lavanda abatonca maderas es un perfume muy completo en notas les dejo en pantalla las notas y es como dije especiado y amaderado pero no he encontrado el atomizado ya les voy a decir a qué huele tiene una salida fresca fuerte especiada se siente siento maderas siento la lavanda con las maderas pero como que la madera se siente bastante se siente picocita también así que me imagino que es la pimienta negra y es como una mezcla de esa pimienta maderas lavanda pero es bien especiado amaderado este se siente bastante y es un perfume que lo siento ideal para usar de día de tarde también de noche creo que es una fragancia versátil que la pueden utilizar para ir a trabajar para salir a pasear para alguna reunión de trabajo o para alguna reunión familiar creo que este perfume va muy bien y tiene una proyección aproximadamente de un poquito más de una hora y media con una estela moderada y una fijación en piel de casi siete horas la verdad que es muy lindo y es muy parecido al perfume de paco rabanne black excess si te gusta ese perfume tenés esta opción de tascani la botella negra único que es mucho más económico y hasta acá llegamos con este vídeo espero que les haya gustado si es así regálenme su like y déjenme dicho en los comentarios si ustedes probaron estas fragancias si coincidimos con los aromas quiero saber todo en los comentarios y si son nuevos y les gusta el contenido los invito a que se suscriban haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse que es gratis y que activen la campanita así youtube les avisa cuando subo un nuevo vídeo también les voy a estar dejando el link de mi canal de blogs que se llama moro love blogs y va a estar en la cajita de descripción y recuerden que tengo tiktok ahí estoy subiendo tips de perfumes así que si me quieren seguir va a estar todo en la cajita de descripción muchísimas gracias por estar siempre del otro lado nos vemos en el próximo vídeo